Ya estamos en marcha. Me gusta mucho además que nuestro prearranque, que la gente no lo sape, ha sido la pregunta, lo voy a decir, que la gente lo sepa. O sea, que la pregunta de, oye, ¿cómo te llamo? ¿Amcor o Oscar? ¿Qué prefieres para esto? Yo prefiero Oscar, pero como... Pues Oscar está guay. Pues que nuestra primera, o sea, la primera pregunta de Oscar, antes de arrancar de esta cuenta, tras de tres segundos, ha sido, oye, ¿puedo fumar? Es súper bonito, porque ha convertido esto ya en una sesión, casi, ¿eh? Claro, claro, totalmente. Es muy bonito. Oye, ¿os hacen no fumar en sitios? Eso me lleva a pensar. ¿Es habitual el tener que preguntar si se puede o no? Sí, sí. Últimamente sí estamos un poco perseguidos, que no pasa nada, lo entiendo. Es un tema de salud, pero sí, ya cada vez lo de fumar y, ostras, y en las reuniones familiares y todo, ¿eh? Ostras, ha habido ese punto ya. Y es noche buena, tío. Déjame fumar, por lo menos, en noche buena. Pero complicado. Hostia, en tu familia hacen... ¿Es verdad que era que lo dices? En la mía creo que hay un previo siempre donde no se deja, o sea, no se deja, se respeta. Entonces, es como que la gente sale a la terraza y entonces luego hay una hora donde ya da igual. Entonces, no sé si en tu familia conseguís respetarlo todo el tiempo o pasa como en la mía. No, no. En la mía sí, pero en la de mi chica es nunca. O sea, si no se fuma nunca. Ni ya luego con las copas ni nada. Y ahí es donde yo me veo solito en la cocina y echando mi cigarrito, que además no me lo fumo entero porque para estar solo... Yo creo que me gusta más estar acompañado que fumar. Pues me gusta. ¿No te parece que ahora con la movida del tabaco, o sea, independientemente de que estemos más o menos de acuerdo con lo de que... Bueno, creo que estamos todos de acuerdo en que fumar, pues guay, para el cuerpo en principio no es. Pero sin entrar en el debate de legal o ilegal, ¿no te parece que el tabaco de repente se está convirtiendo como en algo que... O sea, lo dejas, pero no. O sea, como la adicción más complicada de todas. A mí me lo he intentado, ¿eh? Es como que han fumado siempre. Es una sensación muy rara. O sea, yo lo he dejado y es como, ¿cuándo volverás? Es la pregunta. Y es súper complicado. Pero yo, además, siempre tengo la excusa esa de, no, no, es que ahora voy muy liado. No es momento de dejarlo, ¿sabes? Y sí, yo siempre es como, no, no, este no es el momento, tío, que ahora tenemos tantos conciertos, tantas cosas. Cuando esté tranquilo y como nunca estás tranquilo, pues vas fumando. Y vas entrando ahí en esa final. La estrategia para no dejarlo nunca es, ¿no, tío? Yo es que tengo mucho odio, ¿eh? No lo puedo poner ahora como... Además, yo siempre digo, yo siempre hago la de, oye, que lo prohíban. Si lo prohíben, yo no fumo, ¿sabes? Que es malísimo, pero bueno, me aguanta. ¿Crees que lo dejarías si lo prohibieran de verdad? Es que yo, hostia, lo de contrabande, yo eso me cuesta más. ¿Sí, no? Sí, ya me da como más rollo, ¿sabes? No, pero es una excusa buena, oye, si lo prohibieran, tío, yo qué sé. Pero es que soy fumador, fumador. O sea, quiero decir que fumo bastante. No estoy orgulloso, pero que sí, que fumo bastante. No, pero ya está. Mis padres son así. Oye, el motivo del por qué estamos hablando, no te voy a engañar. Para mí es porque tu nombre me lo han dicho mucho en cuanto arranqué el podcast relacionado con salud mental. O sea, yo publiqué un libro, por ponerte en antecedentes, donde contaba una movida mía que me llevó a acabar ingresado en un psiquiátrico dos semanas. He sufrido un brote psicótico. Entonces, a raíz de eso, arranqué este podcast donde hablo con gente popular que ha pasado por movidas. Y entonces, empecé con gente que conocía y más o menos tenía alguna idea de lo que le había podido pasar. Y a medida que ha ido avanzando el tiempo, ya es la propia gente en redes sociales quien cuando pregunto, oye, ¿con quién podría charlar? Ya lanzan nombres. Entonces, a raíz, yo te descubrí hace muy poquito, tengo que reconocer que te descubrí hace muy, muy poquito. Me gusta mucho lo que haces, mucho. Y estoy tratando de ponerme al día. Me parece de una belleza excepcional. Y en cuanto compartí un tema tuyo con la única intención de musical, o sea, sin pensar en música, pensando en música, empecé a recibir mensajes de, hostia, pues cómo molaría una charla con él en el podcast. Y pensé, ¿qué le habrá pasado o qué tendrá ahí para que la gente diga, habla con él? Entonces, te suplico que me pongas al día. ¿Qué ha pasado? No pasa nada si alarga la historia, ¿no? No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Tenemos el tiempo que tú tengas. Yo, a ver, es complicado porque yo empecé con, por llamarlo de alguna manera, con problemías, con desequilibrios un poquito, de bastante joven. Yo creo que fue a raíz de la muerte de mi abuela. No sé, igual tenía 15 o 16. Y allí empecé. Sí que es verdad que yo estaba como muy sensible, muy sensible. Y es cuando empecé a escribir también. Me desahogaba así. Mira que soy de hablar también, pero como mejor me sentía es así. Pero al cabo de un año o de dos tuve una noche muy, 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 muy mala que fue como si fuera como una especie de ataque de pánico. Pero que yo recuerdo como si mi propia cabeza me hablara a mí. Como muy raro. O sea, me asusté muchísimo. Era como que, como si esa voz que tenemos aquí en la cabecita, que sería como más o menos la de la conciencia, la que está con nosotros todo el rato, se desdoblara. No sé si me explico. Se desdobla y como si pasara una capa por encima de donde está normalmente, ¿no? Entonces, yo creo que lo gestioné mal en el sentido de que creo que mucha gente que lo hubiera pasado no se hubiera asustado tanto o lo hubiera visto de una manera más racional y hubiera dicho, uy, que me está pasando o lo que sea. Yo me asusté muchísimo. Me asusté muchísimo porque pensé que me estaba volviendo loco. Que había perdido la cabeza. Y creo que ese miedo entró con tanta fuerza en mí que es que realmente ese era mi pánico. Me estoy volviendo loco. Y si no soy capaz de controlar eso, ¿qué puedo controlar? Entonces, yo me acuerdo que al día siguiente no sabía cómo explicárselo a nadie. Pero yo creo que del mismo pánico que estaba sintiendo, lo del desdoblamiento y todo eso, me estaba pasando todo el rato. Y cualquier sonido o cualquier cosita, me acuerdo la sensación de no poder ducharme por las gotas que caían de la ducha. O sea, me parecía que susurraba mi nombre. Es una paranoia. Da un poco de cosa contarlo a veces porque queda como muy raro. Pero para mí, en ese momento, era lo que estaba sintiendo. O sea, los sonidos se convertían en palabras. Sí. Sobre todo como si me dijeran algo a mí. O sea, como si fueran llamarme a mí. Sí. Entonces, yo para explicarlo, cuando yo le pregunté, o sea, cuando hablé con mis padres, les dije, es como si fuera la casa del terror, mi cabeza. Era la forma que tenía de escribirlo. Si no era que estaba escuchando sonidos que me molestaban o tal, era yo a mí mismo en bucle diciéndome, te has vuelto loco, has perdido la cabeza, tal, tal, tal. Y eso me aterraba de una manera, pero a un nivel muy bestia. O sea, entonces, nada, rápidamente fuimos al psiquiatra y al psicólogo. Y lo que me salvó mucho, aunque no soy muy pro, me refiero de que todo el mundo se medique, que tal, de que esto y lo otro, pero hay momentos en que creo que es vital. Y yo recuerdo que me dieron unas pastillas, bueno, era de yace pan al final. Yo estaba tan, 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 tan mal en ese momento, era, acaba de ocurrir, ¿no? El día siguiente, el otro. Que me dijeron, a ver, lo primero que tenemos que hacer es que puedas descansar un momento. Claro. Y entonces lo que hicieron es, pues, te hace pan del gordo, del tal, tres veces al día. Y recuerdo la sensación de estar en el sofá, era casa de mis padres aún, y ahora ya te digo, muy pequeño. Y tomármelo y sentir que relajaba todo un poco. Los pensamientos siguen siendo negativos y demás, pero por lo menos sentía que me relajaba un poco. Y entonces fue la primera noche que dormí y tal. Entonces empecé la terapia con Maribel, que es la chica que me lleva. O sea, no la he dejado luego tampoco. Quiero decir, han ido pasando los años y me gusta ir conversando con ella, ¿no? Luego me han pasado cosas en mi vida, pues si he sido padre o lo que sea, pues lo voy llevando con ella. Porque, hostia, si puedo no llegar otra vez al fondo a fondo y cuando caigo, caigo un poquito menos, pues oye. No me acuerdo, si tienes a alguien capaz de hacerte un mantenimiento y que os habéis entendido ese lujo, claro. Y entonces ella me empezó a enseñar trucos. Pero la verdad es que a mí me costaba mucho, ni con trucos ni con nada. El psiquiatra dijo que tenía un trastorno adaptativo y era todo por esa situación de desdoblamiento. Como que yo no me había, entre comillas, adaptado a eso que me había pasado y me había quedado como una tara en ese aspecto y había que trabajarlo. Entonces, nada, empezamos a hacer cosas, pues tipo palabras bloqueo, que entonces me decían, cuando te venga ese pensamiento, tú utilizas una palabra de bloqueo. Aunque sea muy tonta la palabra, ¿eh? Es para decirte a ti mismo, estoy intentando estar bien. Hostia, vale, vale. O sea, era como poner un freno a cualquier voz que viniera de arriba. Claro, porque el problema, lo que yo le digo a la gente y lo hablo mucho en las canciones, es que los miedos y todas esas cositas a mí, por lo menos a mí, no vienen como en uno en uno, para que los vayas trabajando, sino que vienen como todos, como si abrías las ventanas y, wow, todos. Y a mí lo que me pasó es eso. Entonces, empecé a tener unos miedos que da un poco de vergüenza, pero como, si me pasa esto, igual le podría hacer daño a alguien. Cosas que son muy paranoicas en ese aspecto, ¿no? Porque era como, llegué a tener miedo de estar con mi hermano al lado o algo por si yo le hacía algo. Cuando yo no tengo ganas de hacerle nada malo a nadie. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, pero es como si de repente pudieras convertirte en una persona totalmente distinta y hacer cosas opuestas a lo que generalmente tú harías. Sí, como si perdieras el control de todo. Yo recuerdo una noche que me emocioné ahí solo, estaba viendo la tele y de repente, es que tengo momentos como muy claves, que son como, a veces, no sé, yo cuando hablo de estas cosas con alguien y tal, parece que hay algo que te hace cambiar el chip, como algo súper bestia o una frase muy bestia que te dijeron. Y a veces no, a veces son cuatro, pam, y recuerdo estar viendo la tele. Y era como una especie de zapping y tal. Y salió un equipo de fútbol americano que en un partido se ve que un niño tenía un cáncer y demás. Y estaba muy, muy jodido el niño y su sueño era porque le encantaba el fútbol americano y tal. Entonces le daban un balón y todo el equipo de profesionales de la NFL iban como detrás de él haciendo que lo cogían para que él sintiera que metía touch, el niño. Y me acuerdo que me puse a llorar viendo esa imagen. Y me dije, tú eres este que está llorando. Tú eres ese que está llorando, que se emociona. No todo esto que tienes aquí. Eres ese que está llorando, ¿no? Pues cositas así que te, que te, no, bueno, no sé, es que es difícil de explicar, pero te sirve. Pero, pero, pero es súper curioso, tío, porque las sensaciones de, es como que había más de uno, uno tratando de despistarte y otro tratando de fijarte donde tenías que estar. Es decir, en cuanto aparece una emoción con la que te identificabas el tú de aquí, llamémoslo así, el tú de aquí, con los pies en la tierra. El de siempre. Exacto, el de siempre. Había como una voz que te decía, quédate con eso porque, porque eso eres tú. No eres el, el otro. Entonces es como tener, yo creo que es la imagen más clara, es como cuando en las películas sale un demonio y un ángel. Uno a cada lado, como como tratando, uno tratando de llevarte al lado oscuro y el otro diciéndote, quédate, quédate donde estás. Claro, y aguanta, aguanta un poquito más. Es, es que hay cosas que me han, mira, me pasó una cosa. Yo llevo un momento que estaba mal y era mal, no de que alguien está triste, sino que estaba mal. Yo estaba mal, de verdad, quiero decir, en el sentido de que costaba hacer vida normal, quiero decir. Y entonces, claro, mis padres le contaban a mi hermano, que mi hermano es mayor que yo, tres años, le contaban a mi hermano, si ves a Óscar que está un poquito así o está con la medicación y tal, es que Óscar realmente está pasando bastante complicado. Yo siempre hemos tenido mucha comunicación en casa, eso es la hostia. Y le contaban, ¿no?, pues que yo estaba así mal y que, bueno, tuviera un poco de paciencia conmigo y eso. Y recuerdo un día que estaba yo con mi hermano a solas y me dijo, es un máquina, me dice el tío, con toda la sencillez, no tal, pero me marcó y me dijo, oye, Óscar, los papis me han dicho que estás mal, que estás pasándolo muy mal, pero yo quería decirte, tío, yo cuando estoy contigo, me lo paso que flipas, tío, estoy súper contento. Y mira qué tontería y me quedé el rollo. O sea, cuando estás conmigo te lo estás pasando súper bien, claro, yo tengo una guerra aquí, ¿sabes? Y tú te lo estás pasando bien. Y pensé, guau, no sé, si mi hermano está a gusto conmigo, ya tengo una cosita también para quedarme un poquito más, ¿sabes? Él está bien conmigo. Me parecía como muy increíble que alguien me dijera eso, pero que fuera mi hermano. Y de esa manera tan, nada, oye, bro, tío, pues que sepas que me han dicho eso los papás, pero yo contigo estoy muy guay, tío, me lo paso muy bien. No sé. Me parece súper bonito porque además es, yo creo que lo precioso de eso es lo inesperado. Para ti, o sea, generalmente yo creo que cuando uno está jodido, la gente tiende a decirle, oye, que yo te quiero, o que estoy guay contigo, no sé qué, cuando sale el tema. O sea, cuando tú de repente dices, no estoy bien, me preocupa que no te digo, o sea, que yo te esté agobiando, no sé qué. No, estábamos hablando de algo, no estábamos hablando del tema ni nada. Él quiso hacer un insuiso ahí. Es súper bonito eso porque yo creo que lo inesperado, de repente yo creo que al coco le deja como fuera de combate. De, hostia, espérate, esto sí que no me lo esperaba. O sea, sin venir a cuento, algo bonito y algo que viene bien, hostia, igual ayuda mucho. Sí, porque además cuando tienes estas movidas a la cabeza como tenía yo, tan bestias, así como que te estás volviendo loco, tal, eso es lo que te dice la parte mala de ti, te tienes que ir quedando con muy poquitas cosas porque yo recuerdo una tarde que yo, claro, no me apetecía quedar con nadie a tomar algo ni nada porque yo estaba conmigo en un run. Y una tarde quedé y tuve la sensación de haber estado durante 10-15 minutos sin pensar en eso, sin oír nada de eso. Y cuando lo tuve fue súper gratificante para mí porque fui a la psicóloga y dije, si hay 15 minutos que no lo he notado, es que eso no está aquí, o sea, eso soy yo, estoy mal. ¿Sabes lo que te quiero decir? Bueno, como ves me agarraba lo que sea. No, no, pero mola porque es como que había momentos de una lucidez para reflexionar muy grande, muy muy grande. O sea, había como un, o sea, es la sensación de que había alguien desesperado en un rincón de la cabeza que cada vez que había una fisura de, ojo, 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 esto, esto, vamos a fijarlo como sea, o sea, voy a tatuarlo, voy a coger un hierro con fuego y lo voy a meter en la piel porque si hemos tenido 15 minutos de calma, quiere decir que esto no es constante. O sea, que hay lugares, claro, pueden ser 30, podemos ir ampliando. Hostia, pero es súper potente eso. Claro, y con mi psicóloga mola mucho porque trabajábamos en hacer como si fueran laberintos o trincheras, es decir, para que la gente me entienda. Si tú no tienes cosas que vayan parando al miedo, el miedo viene directo, ¿no? Y entonces lo que hacíamos era, con lo que te digo, con palabras clave, con conceptos que yo me quedaba, oye, estuve 30 minutos bien, da igual, los que te sirvan, para que cuando el miedo entre, en vez de entrar directo, tuviera que hacer un recorrido. Y es solo para que llegara con menos energía, ¿sabes? Nosotros no lo montábamos así, la película, para que llegue más cansado. Porque mi psicóloga siempre me decía, para crear pensamientos negativos no necesitamos mucha energía. De hecho, aunque estemos cansados, destrozados o tal, los pensamientos negativos requieren de muy poca energía por nuestra parte. Dice, pero los positivos sí requieren de nuestra energía. Y ese era el juego, pues entonces vamos a cansar un poco al otro. Para que estemos en igualdad, ¿no? En el combate, por lo menos. Hostia, pero ahora que me has dicho eso, hay algo que me parece súper interesante, y es en relación al miedo. Porque hasta ahora, nunca había pensado en el miedo. O sea, yo sí había pensado, yo en mi cabeza tenía muchas voces. Todo eran voces, no eran tanto emociones como voces, contando historias, dando pistas, dando indicaciones. Entonces, claro, yo, una de las herramientas que monté para tratar de empezar a reflotar un poco, fue dotarlas de personalidad. Es decir, había una voz que trataba como de hundirme, y entonces lo que hacía era, en cuanto notaba que llegaba esa voz, llamaba a otras voces que yo tenía contratadas para que machacaran a esta y me animaran a mí en paralelo. O sea, yo montaba un circo de, no, vamos a hundir a esta voz para que otras... O sea, yo montaba mi propia peli, pero con personajes. Pero claro, eran voces. Ahora, cuando has dicho miedo, para mí el miedo es una emoción. Entonces, claro, ¿cómo...? Esa estrategia de ponerle trabas... Claro. ¿Eh? Que claro, yo era miedo total a perder la cabeza, a volver a hacer algo que yo no haría nunca. Era miedo, 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 miedo. Pero lo veías como una imagen. O sea, era como si diseñaras una foto para que esa especie de energía o voz fuera carrileando por sitios. Yo sí te digo la verdad, aunque te parezca muy friki, lo veía como el juego del pinball. Hostia. La bolita. Sí, 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 sí. Y entonces yo tenía que hacer un circuito espectacular. Pero bueno, porque lo visualicé así de repente, yo qué sé. Podría haber visualizado. ¿Y el miedo era la bola? El miedo era la bola, claro. Yo soy el que lo suple y el que le va poniendo un montón de trabas. Hostia, tío. Me parece súper potente pensar así en emociones. O sea, de repente es como es poner a la cabeza a trabajar sin descanso. O sea, es súper peligroso también porque estás agotado por otro lado. Entonces tienes que poner todas las herramientas. O sea, buscar el equilibrio desde el agotamiento también. Es que yo fui descubriendo ¿se puede decir palabrotas? Sí, sí, se puede. Lo hija de puta que es la cabeza para muchas cosas. Yo lo fui descubriendo cuando... Además, cuando empiezas a descubrirlo es todo nuevo porque ni lo había pensado nunca. Pero realmente te atacas a ti mismo. Claro. Pero tú eres el que tiene que dejar de atacarse y eres el que tiene que poner las trabas a la vez. Entonces era un trabajo sin parar, sin parar. Y como la cabeza es tan cabrona yo recuerdo que iba a la psicóloga y le digo... Y le decía tengo unas pesadillas. Pero unas pesadillas. Claro. Y me dijo cuéntame la pesadilla. Y dije bueno, no sé qué tendrá que ver pero se la cuento. Yo le contaba que en mi pesadilla era que venía una mujer mayor así como de peli de miedo. Una mujer mayor y entonces me empezaba a destapar a quitar las mantas y todo para despertarme. Yo le dije a mi psicóloga y me daba un miedo terrible. Mi psicóloga me dijo son sueños que yo ya he escuchado en pacientes. Son sueños que son recurrentes. Es la persona que te quita lo único bueno que tienes ahora que es dormir. Porque cuando estás dormido para toda la guerra. Entonces tus sueños que te quitan precisamente el dormir. Y pensé wow. Si es que el superviviente todo está ahí. ¿Sabes? Mi pesadilla era que alguien me despertara. Hostia, claro. Es que es el único momento mientras duermes donde el coco dice ha bajado la guardia. Vamos a muerte. O sea, vamos con toda la fuerza que tengamos a por este que ahora está descansando. Claro, es el momento en el que puede trabajar sin ningún tipo de obstáculo. Para nada. Hostia, me ha aterrado la imagen de la pesadilla. Yo aquella imagen la recordaré siempre. Es una pesadilla que voy a recordar siempre porque era siempre la misma mujer mayor que venía y me despertaba. Pero me despertaba con una fuerza como si fuera una persona joven. ¿Y todo eso fue a raíz de una pérdida? ¿O tú crees que se fueron encadenando cosas? ¿O entraste en una etapa rara? A ver, yo creo y por lo que yo he ido hablando con mi madre a ver, yo un poco sensible y de sentir las cosas muy a pecho y tal y de darle vueltas al coco en general lo era. ¿Vale? No es de repente ¡pam! Pero sí que es verdad que yo creo que fue esa noche. Esa noche no sé yo creo que le podría como si fuera una lotería un poco. Me pasó y creo que la gente lo hubiera llevado mejor la mayoría de personas a lo mejor. Yo sentí un miedo de pensé que tenía esquizofrenia o pensé entraron muchos miedos y todos de golpe y y seguramente a la mañana siguiente de aquello era exactamente igual que el día que hace dos días era el mismo pero había pasado por un episodio que había abierto las puertas de de Mordor y ahí ahí entraba todo todo de repente es lo que te digo ponerte al lado de alguien y pensar y si le hiciera algo malo pero ¿sabes? era como todo pensamientos destructivos hacia mí de no tienes el control no tienes el control era porque mi miedo era ese perderme a mí perder el control o sea me recuerda me recuerda un poco a cosas que me contaba Zatu hablando con él solo que a él le aparecía de repente o sea no estaba constantemente con eso era como que de repente le aparecía un tipo de vamos a destruirlo todo porque ya estaba harto entonces necesitaba como había una intención sí que llegamos a la conclusión de que en su historia cada vez que pensaba en destruirlo todo era con intención de reconstruir bien o sea era como si de repente el mal dijera voy a destruirlo todo porque aquí hay que poner orden era un borrar pero para seguir exacto borrar para construir ya bien y en orden no sé si lo tuyo era similar a eso simplemente pensabas ojo bueno ni siquiera es vamos a hacerlo lo tuyo es más complicado porque lo tuyo es a lo mejor me da por hacer esto claro lo mío era 24 a 7 no momentos cortos sino 24 a 7 hasta el momento en que dormía y era todo pensamientos de vas a acabar en un psiquiátrico de repente vas a ver cosas no me da miedo abrir los ojos porque si escucho cosas porque no las voy a ver eran todos miedos es súper irracional a lo mejor pero tenía todo el sentido en mi cabeza en ese momento ese miedo que gracias a Dios fui trabajando y tal claro se te iba a preguntar cuando empiezas como a poder controlar las cosas cuando entras en una rutina que dices vale vale empiezo medio a tenerlo esto bajo control pues te va a parecer súper tonto pero de repente un día tenía como la sensación de rendirme gracias tenía la sensación de rendirme vale y muchas veces cuando la gente me viene de consejo yo les digo este es el que me funciona a mí entonces fue fue una decisión mental yo dije no puedo salir de esta encrucijada de escuchar eso de lo que te digo los sonidos o tal no puedo salir quitarme del medio ya lo intenté y me arrepentí porque sentí que no le podía hacer eso a mi padre a mi madre y a mi hermano sobre todo sobre todo a ellos entonces en principio me tenía que quedar y yo dije ¿y si siempre siento las cosas así? me lo planteé mi vida va a ser pues teniendo esta sensación de tal y yo teniendo que trabajar todo el rato ese control esa sensación de estar con la gente y estar un poco metido en mí de escuchar cosas o de pensamientos un poco desdoblados y tal y pensé si te tienes que quedar sabiendo que va a ser así ¿te quedarías? y pensé lo que te digo mi madre mi hermano y tal sí me quedaría y entonces empecé a pensar pues ahora vive así con eso vive así y te va a parecer mentira pero fue cuestión de días dejar de escuchar lo de los sonidos dejar de los pensamientos desdoblados se diluyó cuando acepté que estaba dispuesto a quedarme así no sé cómo explicarlo bien no, no, no lo entiendo la pregunta que me surge es si cuando decides rendirte o sea esa rendición de asumamos que esto va a ser así hubo unos días donde se acentúa todo y desaparece o si simplemente hubo un día que pues ya no está exactamente lo segundo que has dicho lo segundo hubo un día de ya no está o sea tú seguiste con el mismo ruido el mismo sonido el 24-7 de esto puede pasar y simplemente hubo un día que dijiste pues tres o cuatro años tranquilamente ya hostia y de repente hubo un día de pues pues no han venido estos señores efectivamente entonces la sensación que siempre he hablado con mi psicóloga era toda la razón era yo cagado de miedo todo el rato metiéndome miedo metiéndome miedo metiéndome miedo y el otro cagado de miedo todo el rato no me metas miedo no me metas miedo yo no soy así no me metas miedo no me metas miedo hasta que el chico este que tú dices del rincón ¿no? vamos a poner el bueno el del rincón dice oye voy a salir del rincón salgo del rincón tú y yo estamos aquí en el piso ¿no? vale pues yo tengo que ir a la cocina tengo que ir a ¿no? al colegio tengo que tal entrar vives aquí vivimos aquí y se fue me quedan taras en el aspecto de que hay una sensibilidad fuerte siempre queda un poquito de miedo nadie quiere volver a una etapa tan mala yo siempre queda algo de miedo y tal pero realmente de ese planteamiento que parece un poco de víctima de me rindo de ahí saqué una victoria importante que me fue llevando a hacer un poco de vida no que coño un poco mucha yo algo que hubiera totalmente normal y todo bien medicación fuera todo ¿no? seguir trabajando con la psicóloga fíjate fíjate que no me parece una actitud de víctima o sea me parece el equivalente a lo que suele suceder cuando en la vida tomamos decisiones de ese tipo o sea hay muchas veces que yo creo que estamos si lo trasladamos a un mundo puramente físico yo creo que hay muchas veces que en un trabajo tenemos como muchas peleas constantes muchos tira y afloja porque las cosas no son como queremos porque no no sé qué y entonces hay un día que dices pues a tomar por el culo no me peleo más y a partir del día que dices no me peleo más la cosa cambia pero radical o sea cambia del todo o sea la tensión la tensión desaparece o sea yo solo he vivido haciendo tele en un tira y afloja muy muy grande que tuve recientemente o sea hace como un par de años y hubo un momento que dije pero que cojones hago yo peleando con unceras aquí por no sé qué queréis que sea así a tomar por el culo como digáis a la mierda no solo lo que decís sino que subo la apuesta y es esto que yo decía que quería hacer ya ni eso no quiero hacer a tomar por el culo lo que digáis de todo y de repente tío la historia pegó un vuelco pero brutal y creo que tiene que ver con esa sensación de miedo que decías de estás peleando por si pasa no sé qué y en el momento en el que decides a tomar por el culo que pase lo que pase que tenga que pase claro y casi siempre es menos grave casi siempre no decir que a veces no pasa nada a veces ni siquiera ni siquiera sucede nada no no ni yo quería ni yo quiero matar a nadie ni yo quiero es que no es así es todo el coco que te ha arrinconado sabe por dónde te ha pillado el truco y te tiene arrinconado porque es que sabe el botón y de repente cuando ve que el botón no le va para joderte casi que se pone nervioso y si acaso se acaba sentando contigo y trayéndote algo bueno porque yo siempre lo he dicho el tener miedo el tal yo he recogido un montón de todo y lo hablo en las canciones y tal yo he ido recogiendo mucho de eso de hecho yo de cómo empatizaba a cómo empatizo es totalmente diferente ya ¿sabes? es que tiene tiene todo el sentido del mundo o sea de repente pasas por un proceso que que no todo el mundo ha pasado entonces es mucho más sencillo conectarte con alguna gente o sea porque puedes puedes entender has estado ahí entiendes lo que es pelear en esa claro en ese mundo de hecho ahora cuando cuando miro a alguien y veo la cabeza esto queda un poco de loco pero me refiero y veo la cabeza pienso wow lo que tiene que tener aquí sí me refiero serán sus movidas no sé cuáles sí sí pero una vez tú ves como o sea que has estado contigo y has trabajado y tal dices cada vez que veo a las personitas andando digo wow chaval lo que lleva la peña encima de los hombros el mecanismo de ahí dentro el mecanismo es como cuando dicen según qué cosas y te quedas pensando hostia pero como ha llegado ahí o sea como que como ha llegado esa como que le ha hecho que le ha hecho plantear eso hostia como funciona ese tío oye una una pregunta cuando cuando te diste cuenta que eso había desaparecido eh trataste de buscarlo de forma consciente a ver si estaba no vale no o sea no no prestaste atención en plan voy a meterme en la ducha a ver si sigue habiendo algo no no o sea no buscaste nada o sea yo creo que la sensación era tan placentera después de que lo único que yo pensaba era otra vez miedo que no que no se repita que no vuelva a estar como antes que no vuelva a estar como antes y aun pasando los años a veces me entra el hostia puta que mal estaba tío yo no quiero pasar por ahí tío y siempre digo bueno pero ahora ya lo tomarías de otra manera ya sabes que tal ya no sé qué intento hacerme así para no cagarme otra vez es verdad pero claro intento ya pues cuidarme y luego cuidarme muchas cosas aprendí que había un montón de cosas que me dan miedo o que no quiero hacer que no tenía que hacer es decir y que hacías sí tú fíjate yo si tú eres miedoso y tienes de repente miedo a ver cosas o a escuchar voces pues igual hay películas que es mejor no ver no? aparte de una tontería si no no totalmente de acuerdo vamos pero tú joder tú eres joven no sé qué tú eres el que mola del grupito no sé qué y dice peli de miedo dos me veo me voy a ver dos venga va y cuando quedas con una chica la peli de miedo y me sentaba mal luego iba al baño y digo aquí me voy a encontrar en el espejo vale entonces de todo esto he aprendido que no que si cuando de pequeño te dicen a los chicos les gustan los coches o la velocidad a mí no me gusta la velocidad me da miedo me da miedo la velocidad o me da miedo ver las películas o me da intento es intentar hacer una vida que se parezca más a mí es que me dan sensación de que a veces hacemos vidas que no se parecen a nosotros no sé si me explico sí sí o sea yo por lo menos te entiendo porque de un tiempo a esta parte yo he descubierto que antes de acostarme no puedo ver nada en general no puedo ver nada o sea ni ni teléfonos ni o sea no puedo ver nada que me traiga el azar por explicarlo de alguna manera o sea tengo que ser yo quien decida el qué o sea yo sé que puedo leer según qué antes de irme a dormir sé que puedo ver según qué antes de irme a dormir pero como haga la tontería esta de ya ni siquiera miedo como haga la tontería esta de me voy a ver un par de capítulos de una serie así cañera me gusta no es mala pero es cañerita y tal ya la he jodido ya esa noche ya la cabeza puede hacer otra cosa no es que me vaya a despertar mal ni nada pero dices es que no es lo mismo tío que cuando eres tú el que decide lo que tiene lo que tiene me recuerda muchísimo a mí es que me pasa en casa con mi chica y todo que sabe que necesito poner pero no es poner algo al azar no es poner algo que es el previo de dormir claro o sea el azar no vale el azar me va a sentar no me la juego claro claro no no vas a tiro hecho no es esta cosa de o sea yo si me la juego a las 5 de la tarde pero antes de dormir claro sí o a mediodía a lo mejor si te vas a echar una siesta que te da igual pero la noche me sucede a mí me sucede durante la noche o sea las horas previas de acostarme y las primeras horas nada más despertar o sea yo he ido reconfigurando un poco toda la decoración de casa o sea para que veas que no estás tu tarao límite grande que estamos todos ahí en esa línea no no que va que va yo te voy a poner un ejemplo que lo vas a entender esto además hace creo que fue hace un mes nosotros teníamos a la entrada de casa y cerca del dormitorio a la entrada tenía una lámina de un Mickey Mouse no sé por qué la tenía pero era un Mickey Mouse como parando a unos a unos policías de estos de antedisturbios vale como parando eso y luego antes de llegar al dormitorio tenía como una lámina de Marilyn Monroe como si le hubieran disparado con balas y pastillas o una movida de estas urbana de estas como de cuando eres joven y de repente hace un mes pensé pero realmente yo quiero que lo primero que vea al entrar en mi casa es a Mickey Mouse frenando a los antedisturbios y antes de acostarme a Marilyn Monroe como le vuelan la cabeza con balas y pastillas dame una foto de mi perro y ponme una foto nuestra sonriendo cuando llegue a casa pues tío te puedes creer que duermo y llego a casa bien tío que de repente entrar en casa es otra onda y que acostarte con la imagen de dos seres a los que quieres dices oh que bien y cuando te levantas ves esa puta imagen no ves una imagen de alguien con pastillas y balas entonces a mí me pasa eso no la noche y la mañana son como horas que son franjas que tengo súper protegidas sí yo las tengo protegidas también porque algo a primera hora también me puede cambiar bastante claro ¿sabes? y yo me pasa igual y con esto que tú dices yo lo mismo yo tenía todo láminas esto es lo que tú dices hay modernito joven hay algunas láminas que guapas no sé qué guay esto es una serie de American Horror no sé qué ¿sabes? guau como mola llegar a tener a casa este pavo mola lo que sea sí sí y ahora lo que tengo es todo fotitos mi sobrino mis padres no sé qué digo madre mía o me he hecho mayor o estoy jodido pero es verdad pero yo me siento mejor el espacio es mejor bueno ahora es que paso paso el palo santo y todo para la energía de la casa así no no yo lo intenté una vez pero el olor no me el olor me agobió lo hice mal yo y de pronto hubo mucho humo a lo mejor lo hice yo mal y de repente se montó era un palo pero sí yo lo de la energía y tal pero yo creo que lo hago más como para es que hay cosas que para mí no es más allá de si crees en energías o no es que estás haciendo algo con un propósito y ese algo es un momento que es para ti y que te está sirviendo solo en hacerlo ya entonces para mí pasar el palo santo un ratito por la casita encender y luego que tengo un par de velitas la entrada a mí eso es como si fuera un ritual que a mí me sirve aunque hay gente que me dice pero si las energías no sé qué que me da igual que a mí me sirve esto es como cuando veo a alguien que reza si a ti te sirve claro y me parece guay eso está clarísimo tío yo soy cada vez más más fan de eso tío de los rituales y de eliminar sobre todo creo que se hace mucho hincapié en eliminar el ruido el ruido de sonidos y creo que el ruido visual es súper potente lo que te puede hacer o sea el ruido visual me parece que es demoledor entonces yo lo llevo ya a un nivel que entro en la oficina o sea en la oficina en la habitación que tengo donde curro y tal y te aseguro que mires donde mires yo me cruzo con algo que a mí me genera buena vibra a mí claro ya está es mire donde mire es como es como si todo lo demás se ha ido fuera todo lo demás se ha ido fuera por eso te digo al final eso es intentar hacer una vida o vivir una vida que sea un poco más parecida a ti pues si tú ya no eres de disparos y de tal o de lo que sea pues tienes que ir acompañando tu vida contigo es que me da la sensación de que hay un montón de gente que entra como en velocidad crucero y lo que le echen y yo después de lo mal que lo pasé ya lo de la velocidad crucero y tal prefiero yo llevar el timón ya sé por dónde voy más o menos y soy menos peligroso claro es mucho más tranquilo y ahora lo tienes controlado o sea consigues estar o sea ya consigues estar estable o tienes sí mira yo ahora yo ahora tomo paroxetina que no deja de ser es como si tomara serotonina vale porque sí que es verdad que yo muchas veces estoy muy bajito de fuerza de mental es como si fuera algo químico más bien vale entonces hubo un tiempo que no lo tomé luego con la pandemia lo he retomado porque tan encerrado y sin poder hacer mi pasión que yo estoy todo el rato tocando todos los fines de semana y todo sí que me entró me separé me quedé con el bebé solico bueno toda la historia entonces sí que me hizo falta pero más a un refuerzo un refuerzo más químico para estar un poquito más firme que ya nada además de de hacer pan eso no poder dormir o vivir con miedo vivo con con cierto respeto a las cosas de salud mental y y tomándome tomándome más en serio que que cuando era más pequeño me tomo más en serio detecto antes las alarmas que me dice mi cuerpo eh estás pensando alguna cosita rara no estás fino estás cayendo un poco lo rote o sea sabes distinguir entre un día de bajón y un cuidado cuidado alerta sí yo cuando veo que estoy alerta pues hago lo que hablábamos pues esos rituales sé que me sienta bien ver una peli de tal tipo o de repente me voy al cine o cosas que a mí me sientan bien de hecho yo tengo una casita que me compré hace poco para los fines de semana allí en Toledo bueno en Toledo en una urbanización de por allí que es todo campo y me la pillé con su piscina pues de repente me escapo allí y sé que me va a ir bien y las cosas más tontas a mí me funcionan que flipas solo el sol o el mar o cosas así me funcionan o yo es que hago cosas muy raras pero porque mi madre también es maestra reiki y tal pero abrazo a los árboles hago cosas de esas es verdad no no guay 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 pues a captar esa naturaleza o y entonces a mí me sienta muy bien la naturaleza muy bien creo que a todo el mundo lo iría bien yo creo esto yo creo que lo estamos hablando cada vez más que hay algo en en que estamos hechos para estar fuera y estamos cada vez más encerrados en el sentido de que vivimos yo creo que últimamente cada segundo con la sensación de que nos falta tiempo y cargándonos muchas veces de curro y responsabilidades que en realidad no estamos pensando siquiera si las queremos tener o sea no sé si hay un momento en el que estamos en el que entramos empezamos a vivir por inercia yo creo sin plantearnos cuántas de las cosas que estamos haciendo son las que queremos o no no sé en qué punto empieza yo creo que empieza cuando estamos dime no solo que vamos haciendo cosas que ya ni queremos es que creo que con la inercia incluso llegamos a emprender cosas que no queremos sí 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 me parece bestial ayer hablaba con mi padre que vino aquí a ver a sus nietos y tal y estaba hablando conmigo y me dijo bueno y ahora que estás con lo de la música que te está yendo muy bien que los conciertos se llenan que lo que sea no has pensado en montar una promotora y llevar a otro y también no sé cuánto y de repente le dije no no que va papá me dice como me decía en plan bueno pero al final lo de la música antes o después se acaba o lo que sea y tienes que pensar y tal y digo papá es que no quiero no quiero me cuentas el plan y no quiero no me apetece entonces eso no vivir con tanta inercia y decir no me apetece es que no quiero hacerlo oye pero te puede dar un dinero y tal es que no quiero hacerlo si quiero si me interesa ganar dinero voy a intentar que sea haciendo algo que un poco me guste un poco pero yo en otro tiempo hubiera dicho hostia pues puede estar guapo claro montamos una oficinita y nos liamos y ahora digo no quiero hacerlo y eso no se ve tanto que la gente diga no no de verdad que no es una propuesta muy tal no sé qué pero es que no quiero hacer claro es como si hubiera tendencia no sé si piensas esto es como si hubiera tendencia a a emprender antes de afianzar lo que estás haciendo o sea es como que en el si si tu proyecto tiene diez escalones cuando estás en el tres estás abriendo otro ya quieres diversificar sí todo el todo el tiempo todo el tiempo y entonces es como si empezaras a abandonar todos los proyectos que empiezas a construir los tienes medio en marcha pero al final estás metido en en un montón de proyectos y todos van a medio gas te roba todo el tiempo del mundo y entonces te da la sensación que no creces absolutamente nada claro pero no estás enfocado y además que también veo una sensación en la gente de como que tú vales para todo lo que tú quieras conseguir lo conseguirás no sé qué a ver yo no valgo para todo yo no sé los demás yo no valgo para todo y como lo sé que estaría guay que todos lo supiéramos no es un acto de rendición es un acto de aceptación y aceptar también mola o sea también está bien cuando dicen no aceptes tú haz lo que quieras no yo lo que quieras no yo el túnel del terror yo no tengo que entrar no tengo que entrar y a mi amigo le encanta la adrenalina que le produce eso y a mí pues adrenalina me produce una final de champions ¿vale? cada uno en su movida entonces sobre todo no quiero no lo voy a hacer no tal yo lo voy marcando es que si no ya te digo o sea yo yo ahora porque como como se me da bien dicen rapear y tal entonces se me daría bien asesorar a otro artista primero no me apetece nada con aguantarme a mí está perfecto ¿sabes? con aguantarme a mí está perfecto pero encima ¿por qué se me tiene que dar bien? seguramente no se me va a dar bien básicamente porque no me apetece ya sí que puede ser que haya algo ahora en la sensación de que tienes que valer para absolutamente todo y nos cuesta mucho o sea creo que nos cuesta probablemente tenga que ver con esta con esta manía de abrir como 10 melones al mismo tiempo en lugar de dedicarnos a descubrir que se nos da bien que generalmente es una o dos cosas se nos dan muy bien una o dos cosas y y y y ni siquiera probablemente tenga que ver con la que estamos haciendo está cerca de la que estamos haciendo o relacionada con la que estamos haciendo pero no es exactamente la que estamos haciendo solo está por ahí solo está en una de esas y es verdad que ahora puede que vivamos en unos momentos donde parezca que tienes que valer para todo y ser muy bueno en absolutamente todo estamos creando una fábrica de frustrados ya sabes lo que es que yo lo veo en la gente está como la gente muy frustrada porque los mensajes wonderful son que puedes todo que lo que te propongas lo harás y todo la gente yo creo que se lo cree que es normal yo en fases de la vida también lo he creído y realmente lo guapo de los humanos es que somos auténticos y únicos entonces lo que haces tú no tengo por qué saber hacerlo yo ni lo tuyo ah lo suyo es fácil no sé pues hazlo tú hermano no sé lo está haciendo él ¿sabes lo que te quiere decir? que lo haga otro claro entonces yo creo que al revés yo siempre he pensado aunque cambie un poco el tema pero que en el colegio tendrían que intentar acercarse de alguna manera no sé cómo porque claro al ser un sistema nacional es muy difícil pero intentar acercarse a las virtudes de la persona no sé cómo pues igual tú puedes pasar sin las matemáticas tú vas a repetir el curso porque eras malo en matemáticas y estás brillando en filosofía vamos a vamos a ver si es que a este tío le gusta escribir reflexiones o le gusta no lo sé yo qué sé vamos a vamos a potenciar porque este tío en esto tiene una pinta tremenda ¿sabes? ya pero eso no usted tiene que ser bonito claro claro es genera o sea te toca esto lo hablaba hace muy poquito con alguien también es como que te toca decidir muy pronto qué quieres ser cuando no tienes ni idea quiero decir pero ni idea o sea a mí a mí el que quieres ser me tocó decidirlo a los 16 porque decidí largarme de bub quiero decir era un negado quiero decir no tenía más sentido era como vámonos de aquí porque no hacemos más que repetir vámonos a otra cosa entonces tienes que elegir entonces qué eliges pues eliges ser camarero tronco mientras descubres qué es lo que vas a ser y mientras estás siendo el camarero a mí me tocó hacer la mili pues bueno pues querré ser policía dentro de la mili y luego quise ser músico y entonces he descubierto más o menos he empezado a descubrir pasados los 40 qué es lo que me gusta a mí pero pasados los 40 y entonces hubo un día que yo en casa decía hostia era esto era esto era esto era esto la de proyectos que he arrancado la de tiempo que he tirado la de cosas que he hecho que no tenían sentido o sea tenían sentido para llegar a estas conclusiones pero claro es imposible que a los 16 sepas qué carajo es no de eso yo cuando me dijeron qué quieres ser yo en ese momento no es que elijas ser algo eliges un sueldo porque lo que tú dices cabanero o da igual o yo me puse a montar rótulos de tiendas y tal en una en una fábrica de impresión digital o sea quiero decir yo no estaba eligiendo nada estaba eligiendo poderme pagar las copas o sea no estaba eligiendo otra cosa y además luego lo jodido es que a mí me ha pasado no sé si te ha pasado a ti que puede que encuentres cosas que te gustan y atención que a la gente también le choca te pueden dejar de gustar ah claro o sea yo no soy todo el rato igual que la gente uy pero si esto esto te salía de maravilla pero como tal es que no me gusta ya es que ya no me gusta o sea esto es como el amor ¿no? te puedes estar con una persona y ya no oye lo siento no 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 tú me querías pues tú te quedas no coño podré rehacer mi vida ¿sabes lo que quiero decir? hostia ¿y crees que ese agobio por decirle a la gente que ya no te gusta algo puede hacer que haya gente que se quede estancada ya en su vida simplemente por no enfrentarse al nombre no tienes que seguir aquí ¿cómo vas a decir eso? ¿cómo vas a tomar esta decisión? sí creo que sí sí ¿no? sí pero porque creo que la comodidad hay para gente que es casi más importante que todo igual para mí no yo lo pienso igual para mí no pero hay gente que el confort la comodidad es número uno en su lista de prioridades no lo digo como un defecto sino es así todo lo que se salga de allí no le va a dar tanto gusto hacerlo como tener esa y tengo algún colega que es así y él dice no, no, no a veces yo me quedo más quietito que de verdad que me cunde más ya y yo pienso guau pues lo mío es lo mío es muy trepidante claro a tu lado pero eso no quiere decir que yo sea más feliz ¿sabes? claro yo tengo amigos que llevan varios años diciendo que quieren cambiar de empresa y que van a empezar a echar currículum ya varios años ¿eh? varios años de tío yo es que aquí no estoy bien voy a empezar a moverme entonces de año en año cuando les pregunto oye aquello no, a ver si saco un rato y empiezo a mover currículum porque no porque no asumes ya que te vas a quedar siempre ahí y por lo menos apagas el diferencial de quiero cambiar porque no no lo vas a hacer no, yo lo que siempre he dicho cuando te dicen que tengas voluntad para mí la voluntad es muy relativa porque la voluntad no es aquello voy a encontrar la voluntad vamos oye mira ya la tengo ya tengo voluntad yo creo que realmente la voluntad real es cuando hacemos algo que sí queremos nosotros cuando dicen fuerza de voluntad para ir al curro ese de mierda que no te gusta eso no es que tengas voluntad tío eso es que eso es que si no no te pagan claro cuando tú tienes voluntad es que tú vas que tú quieres ir y eso son pocas cosas a veces para mucha gente es muy pocas veces y eso sí que me parece triste es es verdad que de un tiempo a esta parte las sensaciones de quizá no que no suene esto muy frío pero creo que estamos muchas veces muy jodidos de la cabeza porque más del 50% de las cosas que tenemos en nuestra vida no son las que queremos ni nos interesan entonces el coco ahí no está bien es que no puede estar bien no hay más o sea no me sorprendería que alguien que esté tomando todas las decisiones equivocándose se puede equivocar etcétera etcétera pero si tú al final estás incluyendo en tu vida las cosas que quieres incluir de verdad no creo yo que la cabeza te haga muchas putadas no es que es eso vas encontrando tu sitio bueno más que lo vas encontrando es que te lo vas haciendo también te vas haciendo tu sitio donde tú te vas encontrando feliz y haciendo cosas que te gustan luego de repente mucha gente cuando alguien dice mira cogí a mi mujer y a mis hijos me cogí un terreno y me he montado una granja porque yo que estaba hasta la polla y tal 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 y la gente lo que se dice normalmente es vaya zumbado que se ha ido a la granja el colgado que no sé qué no 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 tú lo de la granja también lo has pensado lo de irte con la mochila también lo has pensado lo de implantar tomates lo has pensado lo que pasa que no lo haces sí y nos sorprende que alguien diga que lo que dejo todo yo tengo un colega que tenía una empresa que le funcionaba que flipas bueno era un estudio de grabación íbamos allí Nach grababa allí yo tal mucha peña ¿no? y de repente dice se ha basado mal y dijo yo no quiero grabar no quiero grabar ya no quiero hostia tío pero si tienes un estudio de miles o sea de miles de pavos que viene todo el mundo referencia aquí en Latinoamérica tal ya ya pero es que no quiero es que no quiero y yo pensé madre mía ¿y ahora qué va a hacer? ¿vives bien? tal 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 y se montó una escuela online de música porque su sueño era poder hacer su trabajo mientras viajaba ya pues ahí está haciéndolo lo está haciendo claro sí pero yo creo que es alguien que encuentra lo que quiere claro o sea yo creo que una de las claves es descubrir qué es lo que quieres de verdad que creo que es una de las cosas más complicadas para el coco o sea descubrir qué quieres de verdad y entonces el siguiente paso cuando lo descubres es verdad que viene la putada que es para hacer esto que quieres de verdad vas a tener que deshacerte de todo esto y ahí es donde yo creo que viene la gran putada que es cómo me deshago de todo esto sin sentimientos de culpa sin miedo a lo que pueda suceder sin vergüenza sin reproches sin el que dirán claro y ese es el yo creo que esa es la gran la barrera total la gran barrera tío o sea que que y sobre todo que si lo descubres esa gran barrera se multiplica por mucho porque si no eres capaz de enfrentarte a todas esas decisiones que tienes que tomar para llevar adelante lo que has descubierto que quieres hacer a ese muro hay que sumarle otro muro de decepción contigo mismo que es pues vaya mierda he descubierto que es y no me atrevo sí ese es súper típico ese es el que más he sentido o he visto es el de uy uy escalar esto es demasiado pero pensar que quieres escalarlo y no hacerlo porque es demasiado te deja un sentimiento dentro de perdedor entre comillas igual no tan agresivo pero sí lo que tú has dicho decepción contigo y esa decepción si se va repitiendo creo que acabas cogiendo confort te dicen el dinero o confort la caja o confort confort porque porque te empequeñece perder todo el rato y creo que vamos perdiendo todo el rato sin querer vamos perdiendo todo el rato cada vez que cedemos por el miedo la culpa el no sé qué no sé cuántos sin querer te haces un poquito más pequeñito menos decidido sin querer claro o sea es cierto que una vez descifras ciertas cosas cuanto más tardas en enfrentarte a las que no necesitas para llegar ahí peor te vas a ir encontrando es decir ahí y no hace falta ser muy complicado o sea yo creo que todos o sea todos hoy en día sabemos si estamos con la persona que queremos estar y sabemos si queremos estar en el trabajo que nos gustaría no estoy hablando de que sea fácil cambiar o no cambiar pero esa respuesta la tienes de acuerdo contigo claro saberlo lo sabes quiero decir la respuesta es muy clara o sea no cuando alguien dice no lo sé tendría que pensarlo es no no te engañes otra cosa es que no lo quieras decir en voz alta pero si yo le si tú le preguntas a cualquier pareja oye tú estás estás con la persona que quieres estar o sea este lo quieres para siempre la cabeza lo sabe la cabeza responde la cabeza responde igual la boca dice otra cosa claro a lo mejor tu boca dice otra cosa pero tú lo sabes la movida está en que si tu cabeza dice no hostia es que cuando sopesas pros, contras no sé qué tal y esto cómo lo ha claro pero ya ha dicho que no ya no es un tema de pros y contras o sea ya cuando entramos en pros y contras ya es negocio ahí ya es otra cosa o sea si tú estás en una relación valorando los pros y contras tú no estás en una relación estás en un intercambio comercial amigo claro o sea no hay no hay más entonces hay algunas preguntas que yo creo que todos las sabemos y creo que ese choque que se produce entre lo que sabemos y lo que estamos haciendo pues va haciendo que la cabeza diga a ver a dónde te llevo a ti y a ver o hay gente que tiene tragedias grandes pero de esta gente que hablábamos a mí me sugiere dos preguntas la que tú has dicho bueno claro cuesta mucho encontrar qué quieres hacer ¿no? mucho pero yo pienso primero habrá gente que nunca hará lo que quiere hacer pienso que seguro seguro gente que ¿vale? pero luego habrá habrá gente que se vaya sin haber encontrado lo que quería hacer ¿sabes lo que te quiero decir? si es tan difícil puede ser que nunca lo encuentres no lo sé me ha venido cuando me preguntabas no lo sé creo creo que habrá gente que se vaya sin haberse lo preguntado wow más que sin haberlo descubierto o sea creo que si más inercia más inercia más inercia quiere decir pan 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 marido sí o sea yo creo que uno cuando se hace ciertas preguntas cuando tiene ciertas inquietudes va descifrando emocionalmente lo que le llena o lo que no le llena por lo menos emocionalmente uno sabe si hablar con la gente le gusta o si escuchar le gusta o si emocionalmente tiene pistas entonces creo que esas pistas si eres alguien inquieto o que se hace preguntas te va dirigiendo hacia un lado te va dirigiendo un poco tu vida si jamás te lo has preguntado puede que puede que no te duela entonces tampoco no probablemente no sabes lo que te quiero decir que lo veo bien porque luego además hay una serie de parece que cuando hablamos con la gente todos son como grandes retos parece que el que ha encontrado lo que le gusta es por su nombre en un cartel o una posición muy alta en una empresa eso es lo que lo ha encontrado y yo he conocido gente yo que sé mi madre o yo que sé otras personas que tienen otros sueños que son súper grandes retos no salen en el letrero pero el sueño de mi madre era tener una familia quiero decir que luego hay un montón de cosas que igual no llaman la atención no brillan no son de oro no son de pero son la bomba y no no es un sueño y parece un sueño como decir pequeño y no lo es ya pero lo que es que eso es porque ahora estamos como en el sitio donde relacionamos relacionamos el éxito o el soñar con con la superfoto que no me parece mal quiero decir tú puedes tener que tu sueño o sea esto lo hablaba hace nada además es como tú a mí me parece bien que tu sueño sea una puta casa en Malibú me parece bien si es que me parece bien si asumes si asumes el esfuerzo que requiere eso me parece bien o sea asúmelo me parece mal el que quiere una casa en Malibú pero el fin de semana quiere estar tirado viendo series o sea eso me parece un poco complicado pero lo normal yo me encuentro más eso claro la casa en Malibú pero te lo estoy contando y mañana descanso no hago nada o sea si tú quieres casa en Malibú y vas a hacer pues eso de puta madre pero creo que hay cosas que que son que son emocionales casi todas que son tan básicas como quiero estar tranquilo o sea yo lo que quiero es quiero estar tranquilo o sea quiero despertarme en un entorno seguro pasar el día en un entorno seguro disfrutar de ese entorno seguro y acostarme en un entorno seguro para mí eso es exitazo del día exitazo pero exitazo o sea estas cosas que dices me he montado una burbuja infranqueable de gilipollas yo soy súper sería súper feliz sí sí eso es para mí ese exitazo y por eso te digo que nos han vendido que es el coche o la casa o no sé qué no no a ver claro no 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 claro tu sueño lo primero es cuando a mí me preguntan por la música y tal porque al final como pones la foto de los conciertos no sé qué pues la gente sabe que al final también estás ganando dinero obviamente claro pero yo les dije hombre yo en lo que me siento más rico es primero pero no tengo una sensación de esfuerzo muy bestia que sí lo hago y hay mucho trabajo detrás pero lo hago con algo que me gusta entonces no es igual que si tuviera que hacer algo que no pero yo donde me he sentido más rico desde que me dedico a la música es en el tiempo de repente tengo tiempo un lunes por la mañana pues igual puedo salir a dar un paseo o cosas así y lo del coche no lo pienso ¿sabes lo que te quiero decir? entonces igual es el sueño el sueño estándar para que todos corramos como máquinas y entonces han puesto unas imágenes de los sueños estándar estos son los sueños de ser humano diría un marciano mira y se andaría el coche en la casa de Malibú ya sé que tienen todos los humanos corriendo todo el rato pero no no es mi sueño yo lo del paseo lunes por la mañana me flipa claro no no o sea el coche y la casa en Malibú yo creo que es el premio cuando consigues hacer realidad tu sueño eso creo que es es como ya está es como ya lo tienes o sea el dinero el dinero está de puta madre quiero decir no nos engañemos pero creo que es creo que es imposible que no te llegue si consigues dedicarte a lo que te apasiona creo que es imposible que no te llegue creo que es imposible porque vas a ser un apasionado y probablemente vas a ser el mejor en lo tuyo claro pero te flipa pero te flipa te flipa lo que haces o sea no lo que vas a conseguir con lo que haces o sea te flipa lo que haces ya está pero igual no sé igual yo es que me voy haciendo mayor ya con los 30 y tal pero me da la sensación de que los chavales chavales, chavalas y tal están muy en lo que consigues tú crees mira fíjate que ahí fíjate que ahí discrepo contigo pero a lo mejor es porque yo me estoy relacionando con otras cabezas a mí lo que me pasa con los chavales más jóvenes es que creo creo que son o sea no creo que estén pensando en el coche creo que pueden tener creo que saben que pueden tener el coche si consiguen dedicarse a lo que les apasiona ¿vale? pero creo que como no han trabajado la paciencia son unos putos ansias eso es lo que creo porque la velocidad la velocidad a la que va ahora el mundo es otra distinta o sea quiero decir yo para para descifrar para entender en mis tiempos qué era la interpretación o dedicaba tres años de mi vida a estudiar interpretación o no tenía opciones no existía internet yo no tenía en el pueblo donde yo estaba no había una escuela eran tres años de interpretación para entender de qué iba eso hoy en día tú puedes tener unas nociones viéndote algunas cosas de interpretación sin necesidad de invertir tres años por lo menos puedes decidir si quieres luego invertir esos tres años en entender exactamente más cosas claro entonces creo que esa urgencia de poder probar de forma rápida las cosas les hace parecer unos putos inquietos sin cabeza pero yo creo desde fuera yo me equivoco y es lo que tú dices a lo mejor me da la sensación de que la gente no está pensando en el resultado y durante el proceso me da la sensación de que todo el mundo se cansa uy esto es demasiado no venga otra cosa ah bueno eso sí pero claro creo que tiene que ver con eso con lo pruebo y descubro mucho más rápido que no es pero porque creo que me apasiona es como yo yo eso lo vivo con la comedia por ejemplo lo vivo o sea mucha gente que de repente es hostia claro es ser cómico y no sé qué a teatros y tal y claro cuando ven que para llegar al teatro primero tienes que irte a bares con todo el cariño de Murcia en un pueblo perdido encima de una caja de coca cola que te vas a caer y no se va a reír nadie porque el camarero es más gracioso que tú por muchas bromas que tú hayas escrito durante horas en tu casa de repente dicen pero es que yo lo que quería era el Lope de Vega y es ya pero para ir al Lope de Vega que son 1600 personas tienes que hacer muchos bares amigo igual tardas igual tardas 12 años en llegar claro igual tardas espérate que algunos llevamos 20 y no lo hemos conseguido todavía o sea que igual no llegas pero si el proceso lo haces haciendo algo que te mola pues ahí está pero a mí me da la sensación de que de que no la gente está buscando el resultado pero bueno es como todo la gente está yendo a a ver una catedral para a ver qué foto le hago coño pero mírala también que se puede ver quiero decir que está allí hace un montón y la peñada ve y tal y puedes entrar y todo entonces yo creo que porque están buscando el like ya están buscando el dinero como tiene que molar no ser artista tío basta no sé qué está guay las fotos cuando descubren las fotos sentarse y escribir y llevar desde los 15 escribiendo y de repente subir un escaloncito más y dices guau apretamos yo a todo mi equipo apretamos un poquito y vamos para más eso también está muy guapo y hay que contárselo a la gente oye que el proceso es la polla que es que igual te mueres antes del Mercedes o del Ferrari pues por lo menos que el proceso esté bien si solo querías el Ferrari te has muerto frustradísimo frustradísimo porque las llaves del Ferrari no las tienes no sé tío pero el tío el Megane que hayas tenido en medio pues también iba más o menos bien ve disfrutándolo pues fíjate que yo creo que uno de los grandes problemas del coco es que hay mucha gente probablemente queriendo el Ferrari pero además en el curro que ni siquiera le interesa ni le gusta ni le apasiona entonces el choque que se produce ahí yo creo que es que es demoledor o sea la sensación constante de no estoy disfrutando absolutamente nada de mi vida yo es que creo que eso para el coco es demoledor y además más de uno más de uno seguro que acabará sentando el culo en el Ferrari y estará jodido igual o sea quiero decir llegará un ratito antes que tú y que yo al sitio pero por lo demás estará jodido sobre todo porque en un semáforo para el lado suyo uno con un Maserati ah sí y entonces dirás hostia yo no quería un Ferrari yo quería un Maserati yo quería un Maserati vintage en fin es el mundo loco este que tenemos pero está bien si me mola mucho no no el que te mola mucho la la vida en sí que me flipa sí 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 yo creo que hay un discurso que me da mucha pena últimamente cuando escucho a la gente de no la vida es dura hay que entenderlo y es como no está pensado para eso tío no está pensado para eso nos la vamos complicando nosotros con cosas que no y que luego no sabemos salir de ellas probablemente pero pero no vienes no vienes con un cartel de bueno tío esto va a ser duro a priori no a priori no no es el plan no es el plan para los que estamos escuchando esto por si hay alguien diciendo bueno cuentas ahora los niños de África es como ya pero no está escuchando esto estamos hablando ahora mismo de los que tenemos capacidad de darle al play a un podcast en este mundo no creo que vengamos con bueno pues toca sufrir de tíos no creo que venimos necesitas comer un techo y estar con gente que te mole y estar bien si tú no sabes hacer esos tres básicos yo claro yo no puedo ayudarte mucho pero al final esto va de estar bien creo y hay que pelear por supuesto pero ya te digo yo me he convertido en amante de la vida mucho he pasado de querer irme a no querer irme nunca que bonito eso es verdad es verdad si si eso es lo único caballero te roba te roba una hora ya me parece me parece feo te he hecho fumar tres cigarros creo te mata un poco no sé es un poco como nadie te va a decir para claro ya has aprovechado esto para ir fumando claro solo me queda darte las gracias no sé si tienes algo algo que creas que le pueda que le pueda servir a alguien que nos esté escuchando ahora si recuerdas alguno de esos momentos donde estabas en la en la mierda más absoluta algo que fuera un clic que sirviera de de anclaje potente has dicho unos cuantos el el de hecho el tipo que estaba rezagao en un rincón diciendo ojo que este también eres tú el que está llorando ahora con el que corre también eres tú y estos 15 minutos que hemos tenido de paz quiere decir que podemos estirarlos pues mira nos vamos a yo creo que nos podemos quedar con eso que si has tenido 15 minutos buenos puedes tener 30 y si has tenido 30 puedes tener un día dos tres puedes es bonito eso tío es coge esos 15 como mínimo esos 15 están en márcalos y conviértelos en 16 mañana porfa eso en fin señor voy a darle al stop y me despido de ti en condiciones muy bien guapo gracias gracias